Hola amigos coleccionistas, sean bienvenidos una vez más a este su canal, Coleccionarte Bootleg, donde continuamente hacemos revisiones de juguetes bootleg, juguetes originales y siempre, siempre, siempre algo nuevo en Papercraft. ¿Por qué? Porque tú eres lo que coleccionas. ¡Comenzamos! El día de hoy quiero compartirte una pequeña anécdota junto con este maravilloso juguete. Un camión, como podemos ver aquí, refresquero. Y obviamente de la marca Impala. Solo que enfoque y ahí está. Pues resulta que el día de Reyes ya teníamos planeado todo, ya habíamos conseguido juguetes, ya habíamos conseguido lo que le íbamos a regalar a nuestros hijos. Y pues quedaba por ahí un billetillo. Y ya que fuimos al tianguis a comprar un tianguis que se pone por aquí en las bodegas de Tizapán, fuimos a cenar algo, invité a mi esposa a cenar algo y a dar la vuelta. Y resulta que nos encontramos con este camioncito refresquero de la marca Impala. Pues bueno, vamos a ver. Aquí ya lo podemos ver sin el plástico. Es una sensación increíble, compañeros coleccionistas. Aquí podemos ver la simulación de las cajitas de refresco, la parte de atrás, el otro lado. La parte de enfrente, que a mí lo que me impactó bastante fue esta parte de aquí. Como un juguete de esa época, con esa claridad, se ven esas letras y son diminutas, yo creo que son como de 6 milímetros. Está completito. Y el precio fue aún más impresionante. Esto no me costó 100 pesos. Entonces, pues esto es todo. Quería compartirles esto que se añade a la colección. ¿Por qué? ¡Porque tú eres lo que coleccionas! ¡Nos vemos!